Las mujeres representan el 24.8% de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas, los adolescentes menores de 18 años, estas representan el 55.65% de ellas, y la mayoría de estas, este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico, no solamente en materia de búsqueda en vida, sino atacar el fenómeno de la trata de personas, porque el estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad. El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados, son los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.